Y atención porque algunas plataformas han denunciado que aparentemente existirían plantaciones de coca en el Tivnis. Una senadora del Movimiento al Socialismo responde a esta denuncia. El gobierno debe hacer un estudio a profundidad en el Tivnis. Así lo señalaron algunas plataformas quienes aseguraron de que existirían plantaciones de coca en este lugar sin control del gobierno. Es una denuncia firme que hay. Estamos apoyando a los indígenas del Tivnis que antes de que llegue el tribunal nos contactaron, nos reunimos. Lamentablemente no pudimos hacer presencia en el Tivnis como hubiéramos querido hacerlo. Pero la preocupación principal es, uno, el avasallamiento del Tivnis. Ahí viven indígenas hace miles de años, están ahí. Dos, la carretera es en realidad un chantaje a los indígenas porque ya está construida parcialmente. Además, estas plataformas dieron a conocer una cifra de extensión de plantaciones supuestamente ilegales en el Tivnis. Según los indígenas que nos han contactado y, por otro lado, notas de prensa que ya hay en base a reportes internacionales, están hablando de 1.200 hectáreas de coca en el Polígono 7. Por su lado, la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, calificó esta denuncia como infundada. Creo que estas especulaciones sin sentido por parte de colectivos ciudadanos que ni siquiera se conocen la realidad de lo que acontece en las comunidades vinculadas al Polígono 7, están fuera de lugar. Primero, yo creo que es necesario dejar las especulaciones de un lado, contar con información seria y ofrecer las certezas que ofrecieron, por ejemplo, personas como el Ministerio de Gobierno que garantizaron que se debería prestar todas las condiciones para el trabajo de estos delegados. ¿Se puede decir que no existe adentro plantaciones de cocas ilegales? Más allá de que se pueda desistir. Yo no voy a iniciar un debate de afirmaciones sin conocimiento y afirmaciones absurdas como estos colectivos. La autoridad parlamentaria añadió que el gobierno está haciendo un control minucioso de los excedentes de plantaciones de coca en todo el país.